100.000 dólares y mi influencia en cientos de miles de personas 100.000 dólares Hola a todos y a todas, estoy encantado de teneros por aquí, muchas gracias por vuestra visita y estoy especialmente delitado por la cantidad increíble de nuevos seguidores que están estos días haciendo que mi canal suba como la espuma y tengo que agradecérselo especialmente a Rafa de Trav Academy que me hizo pues una recomendación en su canal y bueno es increíble la cantidad de gente, especialmente señoritas, mujeres que están incorporándose a mi canal y que bueno pues que todo lo que veo todos los comentarios me indican que están bastante contentas, contentos con el contenido y con las recomendaciones y con el trabajo que estamos haciendo por lo tanto muchas gracias Rafa, no solo por tu recomendación sino por la confianza esa confianza que es absolutamente esencial para que combatamos estas corrientes de influencia que ahora mismo nos están invadiendo de una forma que puede ser en algunos casos terrible ¿De qué estoy hablando? Vamos ya al grano, fijaros, luce cuerpo estas navidades miles de personas ya han empezado y tú descubre cómo a ver os acabo de decir que hay muchas nuevas visitantes, muchas suscriptoras y este fenómeno de la utilización de fajas adelgazantes, de fajas reductoras es algo que les afecta muchísimo y especialmente a ellas porque tradicionalmente, históricamente las mujeres son las que más fajas han sufrido a lo largo de la historia de la humanidad y es por eso que este vídeo es imprescindible y es fundamental hacerlo ahora ¿Por qué hacerlo ahora? Fijaros, vamos a ver ahora mismo cómo en la revista ASS, publicidad, fijaros, la faja adelgazante más vendida de España vuelve después de un, a ver, después de un cake si hubiera algo que fuera reductor adelgazante que sirviera para perder esos kilos de más, esas chichas, esos michelines, como queráis llamarlo si hubiera algo que funcionase, ya sea pastilla, inyección, tratamiento de cualquier tipo masaje, mesoterapia, lluvia ácida sobre nuestros vientres si hubiera algo que funcionase, no existiría obesidad si las fajas reductoras o adelgazantes cumplieran su función hace mucho, décadas, bueno, casi siglos, que se inventaron si estas fajas cumplieran esa función, no habría obesidad a ninguno, no sobraría ni un átomo de grasa ¿Por qué? Porque bastaría con aplicarlas durante un periodo de tiempo durante el día o por la noche, como quieras, para que hicieran su función y adiós a la grasa por lo tanto, algo falla porque no hay nada mágico en el mercado que produzca esos efectos que son tan deseados por la mayoría, la inmensa mayoría de los seres humanos y muy especialmente las chicas que ven como sus cuerpos, por motivos relacionados con el día a día, con la vida con los embarazos, con las hormonas que ven como sus cuerpos, poco a poco y de una forma prácticamente irreversible o irrefrenable se van deteriorando y van empeorando y van perdiendo ese aspecto tan joven y tan lozano que tenían cuando tenían 16, 18, 20, 22, 24 eso es algo que especialmente a las chicas les preocupa muchísimo fíjaros, es gracioso hay miles, bueno, millones de hombres que están totalmente satisfechos con su tripa, con su barriguita bueno, esto es de mis cervecitas a ver, yo creo que en el momento en que tú miras para abajo y solo ves la tripa deberías empezar a preocuparte, ¿vale? después de este comentario así un poquito como simpático, ¿no? para romper el hielo con todo el mundo pues te cuento rápidamente se trata de una faja adelgazante que está diseñada para personas como tú que quieren bajar de peso después de usarla no te reconocerás en el espejo te encantará ver tu figura estilizada no solo te encantará porque al ponerte la notarás como realza tu silueta de inmediato sino porque los cambios son reales no obstante, debes saber que ello también implica llevar un estilo de vida saludable con dieta y ejercicio de hecho, un reciente artículo científico de Healthline dijo la transformación instantánea puede ser impresionante y aunque los resultados se pueden ver de inmediato se requiere usarla con frecuencia durante un periodo de meses a ver, fijaros, ¿eh? Healthline revista de información médica artículo científico yo estoy flipando, de verdad eso quiere decir que podrás ver tu transformación en un periodo de tiempo razonable siempre y cuando sigas una alimentación adecuada y la acompañes de actividad física esto es la trampa de siempre alimentación adecuada y actividad física imagínate que tú no has hecho ninguna de las tres ni alimentación adecuada ni actividad física ni te has puesto una faja cuando te pongas las tres pues a ver dos de ellas puede que funcionen pero la tercera vamos a ver ahora vamos a valorarlo, ¿vale? Fit Power no hará el trabajo por ti pero te ayudará a que veas los resultados más rápido solo por llevar la apuesta es decir que acelera el proceso es perfecta para que vayas preparándote para empezar el año con el cuerpo que siempre has deseado o para que la operación bikini no te pille desprevenido o desprevenida no esperes a que sea demasiado tarde Fit Power ya le ha cambiado la vida a muchas personas y también te la cambiará a ti ahora o nunca a ver, ojo, ¿eh? en la revista en la sección de publicidad patrocinios de AS de la revista deportiva AS fijaros lo que implica eso ¿vale? ¿por qué estoy aquí ahora? no solo porque este vídeo va a ser seguro seguro muy seguido por muchas chicas por muchas mujeres estoy aquí porque esto está en una revista de difusión nacional de increíble repercusión y hay gente que entra de hecho estoy muy mosqueado porque he visto que hay más de 10.000 comentarios relacionados es decir que si 10.000 han comentado o han dejado su opinión imagínate a lo mejor 50.000 personas se han comprado una faja sigamos los beneficios para resumir The Fit Power son aumentar la sudoración para perder peso en poco tiempo a ver por favor sudar es perder agua y electrolitos tú no pierdes grasa si pierdes peso agua y electrolitos y los recuperas como le pasa a cualquier corredor que pierde 3 litros en los 20 kilómetros que ha corrido hoy porque le tocaba y al llegar a casa hidratarse etc al cabo de 12 horas ya vuelve a pesar exactamente lo mismo y de hecho si ha perdido grasa en el proceso que probablemente la ha perdido ya la ha recuperado si ha comido adecuadamente por lo tanto esa pérdida de peso es agua y electrolitos lo cual provoca deshidratación y deshidratación celular imaginaros que alguien se la pone y no compensa y no se hidrata lo suficiente pues entramos en un asunto muy serio porque la deshidratación es algo que puede inducir la muerte sigamos reducir la grasa abdominal para conseguir un vientre plano a ver por favor no se quema grasas por ponerte algo que te dé calor imagínate que no es una faja que son 8 mantas hay mujeres que me están escuchando ahora y que por la noche se ponen 3, 4, 5 mantas y el edredón es decir que necesitan dormir con esa sensación de protección de calor de hecho las verás que están embutidas seguro que te suena tu madre tu hermana tu tía tu mujer seguro que te suena que tú estás ahí solo con el edredón y un pijamita y ellas están debajo de no se cuantas cantidades de prendas y de cosas eso que sucede y que tiene que ver un poco con nuestra naturaleza es decir con esa necesidad o no de sentirnos protegidos a ver sería suficiente para que una persona por la noche incrementase muchísimo la temperatura corporal y eso provocaría una deshidratación similar y además durante 6, 7, 8, 9, 10 horas y que sepamos dormir mucho y dormir muy tapado es decir hasta aquí hasta las cejas no provoca desgazamiento no reduce la grasa abdominal o sea ¿te imaginas que fuese suficiente con taparse hasta arriba y ponerse 5 mantas para no tener obesidad? a ver sería la hostia pero desgraciadamente no funciona así sigamos corregir la postura corporal para evitar y aliviar el dolor de espalda es mentira es mentira esto lo explicamos luego ajustarse al cuerpo para un uso cómodo y práctico y ofrecer apoyo terapéutico para prevenir lesiones mentira luego lo explicamos ¿vale? ahora son muchos los beneficios de este producto pues durante su uso no solo conseguirás perder peso antes sino también eliminar toxinas y reducir la celulitis a ver tú no eliminas toxinas impidiendo que salgan al exterior las toxinas si salen se van a acumular en la faja y no va a haber transpiración por lo tanto se convierte automáticamente en un vehículo de acumulación de gérmenes y bacterias a ver yo lo digo así de pasada pero ahora vamos a ver en los siguientes artículos que opinan los expertos ¿vale? a ver y reducir la celulitis la celulitis es un aglutinamiento de grasa en zonas donde por motivos hormonales ojo eh diseño ontológico de nuestro cuerpo por motivos hormonales el cuerpo no quiere deshacerse de esa grasa entonces lo que hace es aglutinar espesar el espacio entre las células grasas y no permitir que los vasos que el torrente sanguíneo acceda para introducir o mandar la grasa al torrente sanguíneo y que esta pueda ser utilizada por el metabolismo energético es decir la grasa no se quema hacia afuera se quema hacia adentro se procesa adentro para conseguir utilizarla como combustible en determinadas situaciones en este caso al comprimir aún más las células adiposas por el efecto de presión de este tipo de fajas pues lógicamente todavía va a ser más difícil más difícil acceder a ellas a través del torrente circulatorio o sea fijaros es que cada frase del artículo es un poema que nos lleva hacia la oscuridad es terrible fijaros es ideal como atuendo durante tus rutinas de entrenamiento para aumentar la sudoración sudoración a ver sudamos de forma natural ya sabes para qué no para termorregular la temperatura de las células que tienen pues un ámbito en el que están cómodas y un ámbito en el que funcionan bien y que sometidas a una temperatura excesiva pues empiezan a funcionar de mala manera es decir están incómodas y que lógicamente al sentirse incómodas pues tienden por esa incomodidad a fallar en los procesos que tienen todas ellas sin excepción asignados fíjate o simplemente puedes llevarla en tu día a día mientras estás haciendo tareas en casa vas al supermercado es decir como has visto antes y ahora promueve su utilización constante si te parece bien vamos a ver unos artículos aquí los tengo fíjate fajas reductoras cuatro razones para no usar esta peligrosa prenda he cogido dos pero hay un montonazo a ver en la temporada de calor en que la energía se apodera de todo el mundo también llegan algunas exigencias una de ellas es andar más livianos de ropa entonces lógicamente comienza una búsqueda implacable de soluciones rápidas y aparentemente efectivas para disimular una anatomía que por los motivos que sea ha aumentado de volumen la amplia gama de soluciones ofrecidas al problema de los kilos de más aparece llena de ideas y datos que prometen un cambio radical de la figura en solo minutos sin que suponga ningún sacrificio y aquí están las fagas reductoras hay algunas marcas que afirman que solo usando esa cómoda prenda se puede reducir y hasta ojo perder kilos hay que tener en cuenta que las promesas de solución inmediata en este tipo de problema ni son reales ni son efectivas y además pueden acarrear irremediables consecuencias ahora anota las fajas descienden del corsé para cuya fabricación se utilizaba fibra vegetal huesos y hasta metales con los que se confeccionaba un artilugio que cumpliera con el prototipo estandarizado de belleza esto causaba severas modificaciones en la estructura osteomuscular en los órganos internos y en los patrones respiratorios y posturales especialmente en las mujeres de hecho afirma que aún quedan vicios consecuencias de la utilización de estas fajas ¿por qué no usar una faja? 1. la estructura muscular es una segunda columna que mantiene la dinámica postural y estabiliza los patrones respiratorios con el uso permanente de la faja se pierde tono y volumen muscular debilitando esa segunda columna y dejando permanente la flacidez y además nos expone a dolor de espalda dolor cervical y compromiso en el patrón respiratorio al perder el tono muscular abdominal se puede sufrir de trastornos digestivos tipo estreñimiento pues no se genera ese mecanismo de bombeo externo asociado a todos estos eventos pueden aparecer complicaciones en procesos respiratorios debido a la pérdida del patrón de inspiración normal que se vea automáticamente transformado por así decirlo 2. al comprimir los órganos internos con una faja puede presentarse reflujo es insoportable os lo digo yo acidez y hasta dolor pélvico crónico por la posición anómala de los órganos internos 3. aumenta la flacidez de la piel la apariencia de celulitis y los depósitos de grasa a ver las células de grasa que normalmente no tendrían por qué pueden estar previamente inflamadas ese aglutinamiento esa compresión lo que hará es que se inflamen todavía más y como hemos dicho antes al no tener flujo sanguíneo porque están oprimidas están comprimidas es decir no hay paso entre célula y célula para permitirte acceder a una que está 200 células más allá pues automáticamente esa inflamación se hace crónica y especialmente la celulitis que es dolorosa del copón según afirman todas las personas que la padecen vale pues todavía el fenómeno va a incrementarse de una forma absolutamente insoportable a ver esos depósitos de grasa están además en sitios no deseados como son el pliegue de la axila en la espalda o en las marcas que deja la faja a ver cuando tú has visto en un gimnasio alguien utilizar no una faja sino un cinturón o incluso una faja cuando se la quitan esas personas ves señales a veces increíbles no es la señal de haberte quedado dormido en el sofá no no sino que a veces pueden provocar heridas e incluso dejar cicatrices por efecto de la presión cuando tu piel no es una de esas pieles maravillosa que se regenera de la hostia hay pieles que tú lo sabes perfectamente todos estos que tenéis estrías diréis ¿por qué me ha tocado a mí? porque te ha tocado ese tipo de piel y ese tipo de piel es común a un porcentaje altísimo de la humanidad por lo tanto las fajas o los cinturones deberían ser usados de forma absolutamente extraordinaria y por periodos muy reducidos de tiempo que es todo lo contrario a lo que estos artículos propugnan si el agua está ahí acumulada pues esos desechos del metabolismo celular que efectivamente algunos de ellos se expulsan vía transpiración pues no se expulsan adecuadamente y dice el artículo que en concreto las células que producen colágeno tienden a morir y por lo tanto provocan esa odiada flacidez en los tejidos 4. el abdomen no solo alberga órganos también es una bomba que genera presión negativa y trae agua de las piernas si este proceso no se realiza las piernas se hinchan se deforman y aumenta la celulitis además causa dolor y fatiga con el grave riesgo de generar un trombo es decir un coágulo de sangre lo cual puede ser si no te suena te lo digo yo puede ser mortal en determinadas circunstancias o provocar hipoxia en algunos tejidos periféricos y que de pronto sin quererlo ni beberlo pues pierdas la funcionalidad de un pie de una pierna de un muslo de todo el tren inferior concluye el uso regular de fajas o las famosas camisetas reductoras solo lograrán aumentar los problemas y acarrear nuevas enfermedades te pone aquí fijaros la foto de 3 influencers que por supuesto están ahí con la faja porque les pagan una pasta por proporcionarlas y que puede que alguna de ellas incurra en la temeridad de ponérsela para lucir tipi para a lo poco se lo creen lo que les han contado lo más probable es que la mayoría de ellas sean sensatas o que estén bien informadas y que pongan aquí en la balanza a ver 100.000 dólares y mi influencia en cientos de miles de personas 100.000 dólares vamos te digo yo que es así porque la vida es así desde que yo estoy en ella nos vamos a otro artículo rápidamente inconveniente de usar una faja térmica para hacer deporte existen en el mercado diferentes opciones pero todas ellas tienen algo en común que se colocan en la cintura y oprimen nuestro cuerpo haciendo que se acumule el calor y evitando que salga esto hará que esta zona sude sobremanera precisamente este sudor es el que se ha considerado que quema la grasa cuando realmente no lo es es líquido que se pierde aparte de no ser demasiado efectiva la faja puede tener algún que otro problema se me viene a la cabeza inmediatamente la película Gone with the Wind lo que el viento se llevó con Vivian Lake en el papel de Scarlett O'Hara y cuando su asistenta personal le está ayudando a apretar la faja y le está diciendo todavía más aprieta más aprieta más y se ve que está a punto de reventar y la que está detrás le dice señorita que le va a dar a usted un plus ¿no? y nada y pim pam pim pam porque las mujeres históricamente han querido tener esa cintura de hecho está documentado ha sido en algunas ocasiones y durante periodos relativamente largos de tiempo ha sido una moda imagínate lo que han sufrido las mujeres solo para estar en el escaparate mientras una congoja por ser hombre y formar parte del sexo que ha permitido que las mujeres pusieran en riesgo su salud simplemente por el egoísmo de verlas competir por lograr sus favores me pone de los nervios a ver efectos secundarios negativos irritación de la piel en primer lugar vamos a destacar que no todas las pieles actúan de la misma manera frente al sudor la acumulación de este en la piel puede ser un inconveniente ya que normalmente el sudor tiene un componente ácido y cuando pasa el tiempo y se acumula pues termina por fermentar sobre la piel y al contacto con la faja y con el roce la piel tiende a irritarse y pueden aparecer heridas que con el sudor tenderán a infectarse a ver lo habéis entendido ¿no? lo he dicho antes no he necesitado llegar aquí para deciros algo que es absolutamente normal y que he visto muchísimas veces y además en el gimnasio en vivo y en directo acumulador de bacterias ni que decir tiene la falta de higiene que representa el uso de estas fajas térmicas ya que el efecto que tiene en el cuerpo es de invernadero almacena el calor y la humedad que despende el sudor el tejido de la faja lo absorbe y se convierte en un cultivo de bacterias ya que estas fajas por norma general o no se pueden lavar o se lavan muy muy defectuosamente exceso de presión estas fajas tienen entre otras funciones la de retener y producir calor pero además oprimen la cintura para mantenerla sujeta esta presión no es nada aconsejable ya que en primer lugar obstruirá la correcta circulación sanguínea en la zona y el efecto que puede tener esto es una respuesta lenta de los músculos de este cuerpo ya que ni están bien regados ni están oxigenados por la sangre otro efecto que puede tener el exceso de presión en esta zona es el aflojamiento de los músculos abdominales ya que si utilizamos día a día este tipo de fajas pues que sucede al notar esa presión pues los músculos automáticamente que tienen aquí al cerebro ¿verdad? controlando y dirigiendo en que momento son necesarios imaginaos que tu tienes la presión y tu cerebro interpreta que en ese momento no es necesaria una contracción extra el cerebro siempre funciona por el principio de adaptación y por el principio de economía de esfuerzo luego nos podemos encontrar que los músculos abdominales en el caso de los músculos frontales dejen de estar activos se atrofien vayan a peor y nos podemos encontrar con que los músculos electores espinales en algún momento digan bueno pues yo tampoco tengo que interactuar para levantar cargas hacia arriba y hacia atrás es decir que el efecto a nivel muscular puede ser devastador por ello no es demasiado bueno el uso de este tipo de fajas si lo que queremos es un desarrollo muscular adecuado a ver ya os digo históricamente las chicas y actualmente sobre todo una boda un compromiso un bautizo a ver verás a millones de mujeres pones una faja lo verás y de hecho esa faja a lo mejor no se la ponen solo el día de la boda sino que la utilizan durante las semanas anteriores con el afán de conseguir pues estos efectos que ya te digo yo que son una de las mayores estafas uno de los mayores fraudes de la historia de la humanidad es terrible que una revista como Ash Digital tenga dentro de su contenido patrocinado o de su publicidad tenga artículos de estas características a ver el hecho de que estemos en plan policía del fitness y que yo tenga cierto apoyo bueno creo que tengo bastante apoyo a ver no es suficiente esto le puede pasar a tu madre a tu hermana a tu hija a tu suegra a tu amiga le puede pasar a tu amigo le puede pasar a millones de personas y tenemos que estar ahí tenemos que estar ahí porque a ver me da la sensación de que estamos tres o cuatro todos vosotros ahí a tope pero que prácticamente a los influencers actualmente ven esta noticia y pasa inadvertida no previenen a los millones de seguidores a los cuales pueden evitar les pueden ayudar a no tener los devastadores efectos de inventos como este inventos como este que en un momento dado parecía que estaban ya apartados que estaban ahí marginados ¿verdad? como las máquinas de gimnasia pasiva como bueno determinados inventos que han demostrado ser tan inútiles o más como las fajas reductoras y ahora de pronto con este boom en el que parece que da todo igual que puedes meter tu velocidad por aquí con tal de pagar pasta todo vale pues otra vez aquí tenemos las fajas reductoras y que por mucho que algunos se empeñen en que las cosas pueden cambiar a un chasquido no es así hay cosas que deberían ser patrimonio intelectual de la humanidad y que deberían saberse y muchas de ellas las hemos explicado aquí y en este vídeo que desde ahora y para siempre va a ser absolutamente imprescindible para el conocimiento de las verdades y las mentiras de fajas elásticas compresoras adelgazantes y reductoras de peso no sus inventores en el pasado que quiero creer que de alguna manera lo hicieron por motivos altruistas o por motivos que ellos en su momento pensaron que eran beneficiosos hablo de los especuladores del fitness y de las empresas que lo consienten esos son los que tendrían que estar declarando pero no delante de un juzgado del fitness no delante de un juzgado de verdad de los que te mandan a reflexionar con tus ideas a un calabozo durante un periodo de tiempo bueno que cada uno opine cuánto tiempo deberían estar reflexionando personas que están provocando daños físicos y daños psíquicos a esas personas que han depositado su confianza y que no solo van a ver que no van a obtener los resultados que se pretenden sino que además pueden tener graves y serios perjuicios en sus físicos Iron Masters Forever policía del músculo de fitness forever espero que el vídeo os haya resultado digamos apasionante y que incluso debería ser de visualización obligada en todos los escalones pertenecientes a formación ya sea escolar o extraescolar en un contexto relacionado con la salud del individuo gracias a todos nos vemos vamos a demostrar de lo que somos capaces sin pensarlo únete somos Iron Masters Iron Masters Iron Masters